Está con nosotros el subsecretario de Desarrollo Educativo en la Secretaría de Educación de Guanajuato, el ingeniero Daniel Hernández, que está modernizando ahí a pasos agigantados lo que es la estructura administrativa de la educación básica en Guanajuato. Daniel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, Arnoldo, a ti y al auditorio. Entonces, certificados digitales ahora en primaria. Certificados digitales. Sí, mira, son en dos vertientes el por qué estamos respondiendo de esta manera. Mira, uno es una instrucción, es un deseo del gobernador el que hagamos los trámites, le entremos a esta era de la digitalización. Y una tendencia mundial, ¿no? Es una tendencia mundial y aparte es de gran beneficio para la población. Entonces, la segunda vertiente es esa deuda que también tenemos con nuestras escuelas, nuestros maestros, los directores, los padres de familia, la comunidad educativa, en materia de simplificación administrativa. Se quejaban, ya hace unos días platicaba contigo del papeleo que manejamos en la Secretaría, es impresionante. Entonces, tenemos que ir buscando mejores formas, más ágiles, encontrando los atajos para que sean beneficio de los usuarios de estas informaciones. Y uno de los principales documentos es el certificado de educación básica. Cuando terminan los niños de sexto de primaria y van a pasar a secundaria, sabes que se les emite ese certificado. Y, bueno, a lo mejor hay gente que no sabe todo el trabajo que esto implica, el poder sacar el certificado con el nombre del niño, en el papel. Cuando hicimos la primera, nosotros se iban a Guanajuato y había que esperarlos, y los regresaban con firmas. Y regresaban con firma, con sello, con la parte de atrás, la acreditación de tus calificaciones. Todo ese trámite tardaba, pues, meses, ¿no? Luego tenías que volver a regresar por tu certificado. Ya una vez que lo terminaran, para la Secretaría de Educación Pública, antes de la descentralización, era mandarlos a la Ciudad de México para que se pudiera hacer ese trámite. Entonces, todavía tardaban mucho tiempo más. Ahora, a la fecha, al día de hoy, ya todo el mundo usa computadoras. Ustedes capturan información en computadoras. Entonces, ¿el paso a la digitalización es relativamente fácil? Quiero entenderlo así o todo. Es relativamente fácil, aunque sí tiene sus retos, porque hay que manejar el tema de la seguridad también. Un software diferente. Es un software diferente. Es la firma electrónica. La firma electrónica ni siquiera la manejamos nosotros. La firma electrónica la hacemos en convenio con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Ellos son los que nos proporcionan. Entonces, el trámite que nosotros tenemos que hacer con algún intermediario es con la misma Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Pero se han venido preparando. Nos hemos venido preparando. Hemos hecho los acuerdos, hemos hecho incluso las pruebas, ya tenemos el sistema, ya tenemos cargada la información. Prácticamente estamos listos para que a partir del cierre de este ciclo escolar, que es en unos días, van a poder los chicos de sexto de primaria y los de tercero de secundaria descargar del sistema su certificado electrónico. No va a tener costo. No van a tener que gastar ni siquiera por la fotografía, que también pasa eso. Luego los padres de familia es un gasto grande para algunos de ellos. Se las tomaron en la propia escuela. Ya no es que este certificado ya no tiene fotografía. Como no es una identificación oficial, no es un sistema que manejemos, pero la identificación oficial trae los datos nada más generales del alumno y su firma electrónica y su certificado. Ahora, ¿esto para qué le puede servir con esos datos? Para que en las preparatorias y los chavos de secundaria, ellos puedan verificar sin necesidad incluso de que tengan que llevar su papelito y entregar una, dos, tres, cuatro copias que luego los soliciten. La misma preparatoria, si está incorporada con nosotros, ellos van a poder checar con el curve del chico, van a poder checar que sí concluyó los estudios de secundaria. Hasta eso también nos beneficia en el tránsito de los chicos de secundaria a preparatoria. ¿Las fichas, la admisión de fichas en aquellas preparatorias donde hay que hacer examen de admisión y todo esto se facilita también? Sí, se facilita. No solamente es el certificado, sino también ya tenemos acuerdo para los certificados de nacimiento, las actas de nacimiento también es otro de los documentos que estamos simplificando. ¿Acceden al registro civil? Exactamente. Ya tenemos convenio con el registro civil y ahí ellos también descargan la información sin necesidad de estar pidiendo la impresión del documento. Ahora, ¿solo el alumno o su familia o su tutor pueden acceder al documento o puede acceder cualquier persona si posee la CURP? ¿Por el tema de seguridad de los datos? Por el tema de seguridad. Mira, los datos que vienen en el documento en realidad no son de los que deben de ser protegidos porque solamente es el nombre del alumno y su CURP. No hay datos personales de domicilio, no hay información personal que esté dentro de la ley. Vienen tus calificaciones. ¿Perdón? Vienen tus calificaciones. Las calificaciones no vienen en la certificada, no más dice que acrédito. Correcto. ¿Sí? Entonces, de esa manera, sí se están protegiendo sus datos. ¿Perdón? El promedio del ciclo. Dice acreditado. O sea, que tiene acreditado, que es lo que se necesita para que pueda ingresar al siguiente nivel. Muy bien. Entonces, eso ya nos permite entrar en esta era, va a ser más fácil. Lo que piden los duplicados, antes costaban los duplicados, tenías que ir a Guanajuato para solicitarlos y ahora vas a poder, desde tu casa, independientemente del municipio en el que te encuentres, con que tengas la computadora, la impresora, vas a poder imprimir cuantas veces sea necesario ese duplicado. El problema es que en Guanajuato todavía tenemos, y tenemos muchos de lugares donde no hay computadora, no hay internet. ¿Qué hacen ahí? Ahí viene la segunda alternativa. Yo creo que lo preguntas porque aquella persona que quiera su certificado impreso va a poder acercarse a cualquiera de nuestras unidades administrativas que tenemos una por municipio y van a poder ahí solicitar el certificado impreso. Ese sí va en un papel seguridad, va en un papel especial. Sí se tiene que tomar la fotografía con las características oficiales y se le va del sello y la firma. O sea, es muy rápido, es muy ágil el trámite para podérselo dar de manera impresa a quien no pueda bajarlo por internet. Muy bien. Oye, ¿y esto hará que en un futuro se pueda, no sé si ya lo tienen ustedes, los padres de familia acceder a las calificaciones de sus hijos en los diversos ciclos escolares? Por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Sí, claro. ¿O todavía le entregas la boleta para que vaya y te la pide? No, bueno, la boleta se sigue entregando, eso va a seguir existiendo. Sin embargo, ya tenemos nosotros, y lo hemos publicado anteriormente, que a través del celular, ellos pueden registrar, hay una aplicación, ellos pueden registrarse en la página de la secretaría en donde es control escolar, pueden subir su teléfono celular y se les puede estar enviando las calificaciones ahí a su celular. Eso ya lo teníamos desde hace varios meses, prácticamente un par de años que ya tenemos ese sistema. Viene, y la voy a platicar aquí como... Adelanto. Como adelanto, como una premisa de lo que se va a anunciar más adelante. Viene una aplicación para los teléfonos inteligentes en donde el padre de familia, el mismo alumno va a tener el acceso a la información de sus calificaciones, faltas, etcétera. Va a ser una... ¿En qué ciclo? ¿También en ambos? El próximo ciclo escolar vamos a... Sí, pero primaria y secundaria. De toda educación básica, preescolar, primaria y secundaria. En el caso de preescolar no hay calificaciones propiamente, hay otra forma de calificar y dar el pase a los alumnos, pero prácticamente es para todos los alumnos de educación básica. ¿Y eso también te quita papeleo y te quita este tipo de problemas? Eso nos acerca más a la ciudadanía en términos de ir previendo a los alumnos que tenemos en riesgo educativo. Estamos aprovechándonos de los teléfonos inteligentes que casi prácticamente todos tienen uno. Aún en las zonas muy alejadas ya están ahí los teléfonos inteligentes y vas a tener la oportunidad de ir siguiendo tu rendimiento académico. Para nosotros nos genera alertas tempranas para ver también con los maestros. A los maestros les genera sus alertas y a los padres de familia para que conjuntamente podamos atender con tiempo algún alumno que se encuentre en riesgo educativo. ¿Quiere decir que tenemos focos amarillos en el tema de reprobación? Como siempre, mira, en las generaciones tienes de todo, ¿no? Los alumnos que van muy bien, hay alumnos que se van rezagando, ¿no? Entonces, parte de las estrategias que tenemos es detectar tempranamente a esos alumnos que tienen, les están costando mal las matemáticas, pueden ser muy talentosos en otras asignaturas, pero a lo mejor, digo matemáticas, pues siempre dicen que es el coco, pero te puedo decir que hay muchos alumnos que son maravillosos en esto. Y entonces puedes ver en dónde el rendimiento del alumno es bajo y puedes intervenir de manera temprana antes de que termine el ciclo escolar y que ya no sea posible sacarlo de ese rezago que tiene. ¿Colabora el maestro en esto? Los maestros colaboran y tienen la obligación, los maestros tienen, incluso este periodo después de entregar las calificaciones y subirlas al sistema, todavía quedan unos días de clase, aunque hay algunos que dicen, bueno, pues ya han entregado calificaciones, ya se acabó la escuela, ya no es que ya ni siquiera quieren ir o van a la escuela. En realidad hay una obligación del padre de familia y de los maestros de los últimos días que quedan del ciclo escolar que complementan los 200 días que están en el calendario, son para la regularización, ¿sí? Para que puedan transitar al siguiente grado sin llevarse un problema de aprendizaje que no pudieron concretar, a lo mejor tuvieron un punto de pase, apenas, así como dicen, de panzazo, en alguna asignatura. Está bien, ya lo pasó, pero no estamos satisfechos de que quede así el muchacho. Entonces viene este periodo de 15 días de regularización para que al siguiente grado no venga con esos problemas. Oye, Daniel, ¿y cómo estamos en el tema de inclusión digital? Ya lo sé, ya todos los maestros manejan computadora, ya les repartieron tablets también en primaria prácticamente, ¿qué a todos o no a todos? Preescolar, primaria, secundaria, todos los docentes, frente a grupo, con su nombramiento, han recibido de parte del señor gobernador una tableta. Del gobierno del estado. Del gobierno del estado. Bueno, sí, no se los puedo entregar, tiene razón. El dinero es público. No ha podido ir a todos lados del gobernador, pero sí del gobierno del estado, tienes razón. Se ha recibido, pero bueno, pues fue una de las estrategias que impulsa el señor gobernador. Pero ya todos lo manejan, pues. Mira. O hay capacitaciones que están recibiendo. Hay capacitaciones, porque una cosa es manejar el dispositivo, ¿sí? Saberle pasarle una aplicación, etcétera. Y la otra es cómo le puedo sacar yo utilidad para el tema educativo, exactamente. Esa es otra cosa diferente y ahí sí se necesita preparación, se necesita que estén practicando y se necesita darle secuencias didácticas y demás para que ellos puedan explotarla en favor de los alumnos y de su actividad. Y habrá unos que son buenísimos porque aprendieron. Hay unos que se van solitos, ¿eh? De veras, que ya traen la habilidad y hay otros que necesitan el apoyo. Entonces, sí traemos una campaña muy fuerte de talleres en donde estamos capacitando a los docentes de estos niveles para que lo aprovechen. Recordar que los consejos técnicos que tenemos los viernes últimos de cada mes, por ejemplo, pues ya doy el anuncio oficial, que van a poder estar descargando la guía, el guión que se les manda para esos consejos técnicos, las actividades y algunas secuencias también didácticas que se le pueden servir para analizar la información académica a sus alumnos, van a venir por el dispositivo y la van a poder estar trabajando. Entonces, va a ser una herramienta muy útil para estos consejos técnicos. También administrativa. Y ahí viene la otra, también tareas administrativas. Y también lo puedo decir, ellos van a poder acceder a los simuladores de evaluación y a la información sobre la evaluación. Ellos vamos a mantener también bastante enterados de estos procesos que hablamos la vez pasada aquí en tu programa sobre la evaluación docente, ¿no? Las evaluaciones de desempeño, las de ingreso, etcétera. Van a tener información que van a poder acceder a ella a través de los dispositivos. Muy bien, ya habíamos platicado del fin del semestre, pero no sé si quieras agregar algo. ¿Cómo vamos? ¿Fechas? ¿Hasta cuándo van los niños a la escuela? ¿Hasta cuándo van? Van hasta el día 14. El día 14 es el último día de julio. Ya ahí concluyen las clases. No hay actividades posteriores. Algunos maestros están preguntando si va a haber esta capacitación sobre la convivencia escolar. No va a haber algún taller que esté programado. Por el contrario, sí fue muy intenso este ciclo escolar. Entonces, es un buen momento para que hagamos descanso, reflexión. Y luego viene una fase intensiva para prepararnos para el arranque del ciclo escolar que comienza el día 24 de agosto. Entonces, por lo pronto vamos bien en cuanto a la preparación del siguiente ciclo escolar. Este ciclo escolar lo estamos cerrando satisfactoriamente. Vamos a esperar los resultados. Tenemos algunos preliminares indicadores. Vamos avanzando en esos indicadores educativos, los generales, con los que nos mide la SEP. Vamos bien en el tema de la evaluación. Hay maestros que ya están preparando también para eso, para el siguiente ciclo escolar. Viene un concurso de ingreso al servicio personal docente para las nuevas plazas que se van a colocar en las nuevas escuelas. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Esto se lleva ya en el mes de julio. Tienen su evaluación para el ingreso al servicio, para que puedan ellos entrar con efectos a partir de agosto. O sea, ¿y ahí cuántas plazas estás liberando? O bueno, están en este momento disponibles. ¿Y cuántos maestros presentan el examen? Ah, exámenes. Ahorita tenemos registrados más de 2 mil maestros para hacer el ingreso. ¿Que ahorita no tienen chamba? ¿Que van a buscar que ahorita no tienen chamba o que sí ya tienen y quieren otro tipo de trabajo? Pueden tener otro tipo de trabajo. Es toda persona que está fuera del sistema educativo, que no tiene plaza y que aspira a una plaza. A lo mejor está trabajando en una escuela particular, en una empresa. Egresado de escuela normal. Pero que fue egresado de las escuelas normales. En este momento todavía es para las escuelas normales, aunque también sacamos una convocatoria abierta, es el plan B. Si no llegan suficientes maestros de las escuelas normales y de las UPNs, de las unidades pedagógicas, entonces tenemos una convocatoria abierta para generar una segunda lista de preglación de otras escuelas donde forman a profesionistas de la educación, pero que no vienen de esos dos sistemas. La ley te dice que los primeros dos años después de la emisión de la ley solamente es hacia los normalistas. ¿Pero un ingeniero, no? ¿O un médico? ¿O un abogado? Puede participar en la convocatoria abierta si cumple con los requisitos que están en esa convocatoria abierta y puede entrar al orden de preglación. Si nos llega a faltar por ahí algún maestro, que no alcanzó la lista de preglación, se nos agota la primera, que es de los normalistas, entonces activamos la segunda. La idea es que no nos quedemos sin docente para el arranque del ciclo. Gracias, grupo. Déjame preguntarte dos cosas que surgen de las noticias en estos días rápidamente. Una escuela que se inundó ayer, una secundaria en Irapuato, y por ahí hubo otra que fue desvalijada. No estoy seguro si era secundaria o bachillerato, pero ¿cómo andan en el tema de seguridad y en el tema de riesgos? Porque va a seguir lloviendo y parece que ya tenemos las presas llenas. Sí, mira, bueno, ya se van a acabar las clases. El tema de los desastres naturales siempre están al día. Sin embargo, aquí lo importante es la prevención y la reacción cuando algo sucede. Por ejemplo, el día de ayer, en cuanto empezó a formarse ese espejo de agua en la escuela, en Irapuato inmediatamente fueron las autoridades. El mismo delegado estuvo ahí presente. Es delegado de ustedes. El delegado de nosotros, exactamente. Estuvo ahí presente Gabriel, él también junto con Protección Civil, ahí estuvieron. Y los directivos, ellos fueron, antes de que llegaran nuestras autoridades, ellos determinaron, no vamos a sacar a luchados porque están corriendo riesgo, veían que estaba bajando el agua. Y entonces llegaron más para constatar que suspendían las clases en el turno matutino. Y cancelaron las del turno vespertino. Entonces, estas se van a reunir, nosotros creemos que va a bajar el nivel de agua y va a aumentar la seguridad, ahí vamos a tener el apoyo de Protección Civil para que podamos reiterar, hasta el momento, es el único caso. Ha habido, por ejemplo, caídas de bardas. Ahí tenemos ya detectadas también algunas bardas que se han caído también por las lluvias y ya también se están atendiendo. Sobre todo es garantizar la seguridad de los niños. Donde hay riesgo, ahí cancelamos, movemos, generamos un espacio alternativo. O como en este caso suspendimos las clases de aquí al lunes, las calificaciones ya están entregadas, revisamos esto que te decía del rendimiento académico, entonces vamos a reanudar las autoridades para el día lunes para la regularización. Entonces vamos bien, ahí no hubo tanto riesgo, ni siquiera el impacto académico para los chavos. ¿Tiene seguridad controlado o te han detonado? Pues mira, el tema de seguridad es, tenemos nuestras medidas de prevención, hemos solicitado a los padres de familia y a las presidencias municipales pues el apoyo para que en la medida de posibilidades resguardemos las escuelas. En vacaciones. Porque están muy bien equipadas. En vacaciones no se quedan solas las escuelas. En cuanto a la vigilancia, no es constante, no tenemos vigilantes todavía ahí metidos dentro de la escuela, pero sí se ha pedido el apoyo de la ciudadanía para que vecinos, los mismos maestros, salgan sus rondines, ahí están los botones de enlace ciudadano también para que pueda haber una reacción inmediata en caso de que algo suceda. Aquí más bien es un llamado a la población de pedirles que las escuelas son de los niños, la inversión que estamos haciendo, el esfuerzo que está haciendo también de los maestros, de los alumnos por mejorar la calidad educativa, también depende mucho de las condiciones de las escuelas y es una inversión bastante fuerte. Entonces, por favor, que no vean en la escuela una oportunidad de negocio. No es. Nos cuesta muchísimo más quitarle eso a las escuelas y nos cuesta a toda la sociedad, también por el futuro que viene. ¿Alguna vez organizaron guardias de padres de familia? Siempre. No, y eso, mira, se ha mantenido, se ha mantenido muchísimas escuelas. Mira, hablamos de que hay más de 9.800 escuelas públicas en el estado, más de 11.000 entre particulares y públicas y hay organizaciones de los padres de familia, los consejos escolares hacen la vigilancia, incluso los nuevos vecinos, aun cuando no tienen luego hijos en las escuelas, pero también están ahí cuidando a la vecina. Ojalá se funcione y ojalá pronto haya vigilancia. Y también las policías municipales. Por supuesto, también nos vamos a apoyar con seguridad pública del estado, vamos a hacer la solicitud formal para los lugares en los que vemos mayor riesgo, sobre todo. Pero es un tema, mira, afortunadamente los robos no han crecido en realidad. Ver las estadísticas anuales son más o menos el mismo promedio. Vamos, 19 casos, 20 casos por ciclo escolar aproximadamente. Y hablando de las 9.800 o 11.000 escuelas, pues es marginal, pero nos afecta a todos esos niños que están quedándose sin el equipamiento, los materiales que se les ha invertido. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Certificados digitales quienes tienen hijos en sexto de primaria y en tercero de secundaria. Y en tercero de secundaria, ya van a poder descargarlos. Ya van a poder descargar su certificado impreso. Así es, así es. A partir del día 14. Se les va a informar a todos los padres de familia, imagino, además de... Sí, claro. Por supuesto, se les va a dar la información. En lugar de ahora de darle certificado, se les va a decir cómo descargar el certificado. Muy bien, o una USB. Muchas gracias. Así es. Es el subsecretario de Desarrollo Educativo en la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato, dependiente del gobierno estatal, como usted sabe. Vamos a una pausa. Gracias.